Muy buenas a mis videos de hacer la Skyward Sword, continuamos la aventura y nos hemos tomado un breve descanso después de un examen bastante durillo, ¿verdad? No le gusta como todo, ¿eh?, últimamente la arpa. Vale vamos a darle al dueño del calabazas, nos ha dicho... Ups, espérate que hay... ¡Ah, ah, ah, ah! Que no, ¿no? ¿Esto para que está? Que no. Vale, pues no sirve tirarse de ahí. Me parece impresionante, vale. Si tú te tiras y le das al pelicarlo, da lo mismo que te tiras, que sí, que sí, que te tiras. Que vale. ¡Adiós! Incluso es que hice eso, no sé por qué, ojalá ya hago el mando o algo. Vale, nos dice que podemos ver al dueño del calabazas. Tengo un montón de sondas listas, balizas puestas. Ahí. Que lleva la sorpita caliente a Narisha. Tenemos que ir a ver a Narisha que está en el cúmulo, en esa esfera, en el cielo, y hay un antiguo capítulo, no lo dije, pero es que Wael dice que ha estado o que veía a Narisha. ¿Cómo he encontrado? No consiguen entrar, Wael a ahí. Y la hemos abierto a nosotros con el... Con la isla de los Cantares, ¿no? Le abrimos el pali, una esfera, un pasadizo hacia dentro del cúmulo. Si tú vas fuera del cúmulo, no consigues entrarme, de broma. Bueno, a ver, este hombre sí está mejor, porque la última vez que lo visite le tiré la lámpara, se enfado, pero sí que le cobré, o sea, sí que le pagué, le llevé la... le llevé el sopita caliente al... al maestro de Esgrisma de Altare. Fue por la media horita que el cuerpo de cámara, va a conseguir ese corazón. Bueno, parece que van a arreglar la lámpara ya. A ver qué va a decir. ¿Qué te pasa? Tienes cara de estar muy preocupado, hijo. Verás... ¿Narisha? Sí, cabezca a Narisha, pero yo que sepa, no le pasa nada raro. Suelo ofrecerle un perol lleno hasta los topes de sopa de calabaza una vez al año. Aunque esta vez, por culpa de ese nubarrón, ni he podido llegar hasta él. Así que el pobre Narisha se ha quedado sin su sopa. Es una lástima. ¿Cómo dices? ¿En serio te ofreces a llevarle la sopa a Narisha tú mismo? No sé cómo piensas sortear ese obstáculo que supone ese tremendo nubarrón, pero en fin. Si crees que puedes hacerlo, me pongo ahora mismo a preparar la sopa. Narisha se va a chupar las aletas, palabra. Tú espérame por aquí, hijo. No sabes las ganas que tenía yo de ponerme a cocinar. Ya está, aquí la tienes. Te voy a llevarle esto, con el robot, ¿no? Mira que habréis preparado la receta miles de veces, pero ya te aseguro que esta es la mejor sopa de calabaza que he cocinado jamás. Avisaré al robot, amo. Hola, Fai, guapísima, ya estoy ahí. Uf, esto me manda a descargar, pesa un quintal. Pero tú tranquila, reina. Si esto por ti yo cargo, cualquier cosa, tú irás a donde quieres que te lo lleve. Te espero fuera. Siempre le voy a la sopa, Narisha, en esta isla de arcoiris, que vivía justo detrás del nubarrón. No te preocupes, la verás en cuanto llegues. No tiene pérdida. Buena suerte. Vale, es la que os decía, oíste de nubarrón, oíste de nubarrón, oíste de nubarrón. Vaya, vamos. Me cuesta, eh, llamar a falta de hilo. Así conseguimos coger la autopista del cielo. ¡Vaya, guapísima, 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 guap Hay que buscar la Trifuerza, oh, que a lo mejor, sabemos que al robot también le cuesta lo suyo, las cosillas, vale, a esa isla, voy a dar la sopilla a Narisha, que viene atacado, muy bien, dejo aquí la sopa, aunque este sitio no me gusta nada, parece como si era algo monstruoso, pues asomarse en cualquier momento, en fin, yo ya he cumplido mi parte, adiós. Bueno, tiene el maldad ahí, tres, cuatro, tentáculos, ojos. Gran espíritu de los cielos, Narisha. Al cielo. Toma, vuelve, mira. Seguida. Si, no, 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 no. Ya, nada que me has señado. Y eso es de los dos porque eran los dos. Derek. Pago en la cola. ¡Vamos! ¡Yap! ¡Vamos! 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 ¡No me aguanto, no me aguanto! Pensé que me aguantaba en la risa Tenía ese... Bueno... Lo echamos ¡Vamos! 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 ¡Vale! Vale Me seguí a tirar al otro lado ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, antes! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya se muere! ¡Bal! Me dejo los ojos, ya. Hemos quitado las... no, los puntitos. Oh, tú eres el joven que me ha traído mi deliciosa sopa de calabaza Estaba completamente ido desde que me atacó ese maldito monstruo, ¿sabes? Solo el aroma de mi sopa de calabaza favorita ha logrado hacerme recuperar el juicio Te lo agradezco mucho, de veras Yo soy Narisha, el gran espíritu que los rige en los cielos Tal y como me encomendó la ya desaparecida Diosa iría Así que te llamas Link, ¿verdad? Un nombre bonito, sí Tus padres demostraron tener un buen gusto a ponértelo Un momento, esa espada, ese poder que emana de tu ser Dime Link, ¿acaso eres el elegido de la diosa? Ya veo, has venido ante mí para preguntarme acerca de la trifuerza, ¿no es así? En efecto Tal como me imaginaba Muy bien, jovencito, escucha pues lo que voy a relatarte Como bien sabrás, las hordas sabalignas trataron una vez de hacerse con la trifuerza Pero la diosa se encargó por todos los medios de que no lo lograran Y para ello la escondió en un lugar de Altaria Un lugar que nadie conoce De hecho, a día de hoy ni siquiera yo sé dónde hace la trifuerza Pero la diosa me dejó algunos indicios para poder dar con ella Y así aquí están recogidos en el cantar del héroe Que se toca con una lira como la que se lleva Puede decirse que el cantar del héroe es la llave que abre el camino de la trifuerza La diosa dividió el cantar en cuatro estrofas Y nos las dio a mí y a los otros tres espíritus que moran en las tierras inferiores Así pues, debes presentarte ante ellos Para recopilar cada una de las estrofas del cantar del héroe Cuando tengas las tres, ven a ver mi y te enseñaré la estrofa que completa el cantar Entendido, los tres espíritus moran en el bosque de Farone El volcán de Eldin y el desierto de Reneiru, respectivamente Debes encontrarlos los tres, jovencito Muy bien, tenemos que volver otra vez a visitar todas las regiones que hemos estado antes Así que ponemos el rumbo afuera del cúmulo Y vamos a empezar con el primero Vamos por Farone, ¿no? Vamos por Farone Me he hecho Farone, Eldin y... Vamos por Farone, como se ha dicho Narisha Hay esta caída últimamente, ¿eh? Ya no dicen mucho Vamos a ver En el bosque... Aviso con áramo Se están produciendo alteraciones estructurales en el bosque de Farone En este momento no es posible acceder a él ¡Oh! Y a ver si está la dragona No me deja Me cierra el presidio detrás del templo Espera Me cierra el 6 Vale Me voy a empezar a quitar palizas Porque ya no sé si... ¿Dónde está la relación por aquí? No, no se me va a parar Bosque de Farone Bosque de Farone No puedo No puedo No puedo ir al bosque de Farone ¿Sabes? No puedo ir al bosque de Farone Mejor no A ver si hubiera ido al otro sitio ¿Sabes qué me dice la anciana? Si me dice algo Vas a buscar los tres dragones Cuando completes el Cantal de Agro Podrás por fin delegarse la trifuerza Tresión fuerte Pero no puedo, señora No puedo pasar Vale, algo tiene que ver el malto Link, es horrible Es horrible El monstruo está a punto de despertarse otra vez ¿Otra vez, tío? Ah, espera un momento Tengo que probarlo todo ¿Otra vez? La cosa empieza a complicarse Tranquilo Que no apunta al pánico Todavía tenemos mi super catapulta Y ya has visto lo que es capaz de hacer Mientras cuente con un arma así La palabra derrota no forma parte de mi diccionario Es mi destino Y piensa grabar los movimientos de los anales de la historia Link, procura no estorbar Tengo una misión que compleja Que se quede llorando Si cada media hora vamos a hacer esto Ahora no puedo ni entrar Aquí sí Repito Voy al pasado ¿Entiendas? A ver Y el impa no dice nada El impa no dice nada Bueno, vale, pues sí Ahí lo tienes No es que los dragones Lo vuelvo a saltar algún rato No pasa nada 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 Pero lo hemos derrotado hace media hora Cosas así, ¿no? No es juego Lo hemos hecho después Sí, hemos hecho lo del templo O sea, lo del portal Hemos hecho la altaria Hemos hecho el examen de esto Hemos hecho la narisa Hemos hecho la calabazars Y otra vez lo mismo No recuerdo que fuera así esto Espérate, no me cagará No me cagará No me cagará No me cagará Quien era para ahí Vámonos El durmiente Más grande Bien, hace aquí Vamos bestia asquerosa Ven aquí Te voy a dar para el pelo Link, usaremos el mismo truco de antes ¿Vale? Te avanza el rayo, tío ¿Es la parma más fuerte? ¿Vale? ¿Vale? ¡Joder, tío! De verdad ¿Vale todo? ¡Vale! Que lo veo, no, no, no. ¡Suscríbete al canal! No avanza tanto el bicho, si estoy yo ahí... ¡Para atrás! ¡Joder, ya estamos liándola, tío! ¡Para gastos que no asco al juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo de esto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No voy a hacer nada, creo! ¡Alto! Vaya, mi paca puta es la bomba y nunca mejor dicho, hay un monstruo que se resista, deja frito, vamos, te toca a ti, dale duro, venga Falta uno Se le clava bien eso A mi me lo ha quedado, creo que ha quedado tras el temblor, y yo no puedo llegar a las bombas, que hago? Ate Pris Ali, tienes que subir hasta aquí, por el lateral del templo, me va a lanzar a mi Oh? 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 Apunta hacia el pilar que lleva el bicho en la cabeza y vuela. Me parece que se despierta una vez más. ¿Esto es lo cual? Combate con el leal sí que está guapo. De verdad que de los juegos de Zelda... Combates guapos al final es el de lo que haría está guapo. Lo mejor es que la máscara, esa no me convenció mucho. O sea, cuando pone el link y la máscara, esa no me... La de... El Twilight Princess me parece un final tremendo. Yo creo que la de Twilight Princess es el mejor final. El aspecto ya es diferente. El del... Este está guapo. Y el del... The Wind Walker también. Pero con rollo aspecto y demás, el del Twilight Princess sería el mejor. Ahora le encolpea el pilar con el rayo celestial. Tienes que darte prisa. Tienes que tener más poder ahora este sello, ¿no? Porque tengo la espada. Fuerte, digo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero el favorito es más o más. Lo de igual el final está guapo, pero no se arrega, no. esa criatura por las paredes les me hizo un poco lo que esperábamos calle bocas link cree que esta vez no lo contamos pero al final todo ha salido bien yo voy para el templo nos vemos allí es que mal todo lo que hemos hecho desde el principio así es decir yo me subo tú me tiras yo me subo tú me tienes que ni si uñas ni si lanzar el otro es lo otro ya quería decir a malton ha hecho un buen trabajo con esto un trabajo espléndido vale pues ahora si puedo ir así al bosque a ver a la dragona la dragona del agua será la que tenga las estrofas quien más puede tener estrofas de nosotros dos no hemos visto a nadie has logrado encerrar a la bestia por tercera vez y tú y mal todo que habéis hecho un gran trabajo sin embargo el postro tarda cada mes menos tiempo en romperse tienes que apresurarte link y me has hallado alguna pista sobre el lugar en el que gastar el puerto así es así que para organizar la triforza debes encontrar los tres dragones y completar el cantar del héroe el dragón que está más cerca se encuentra en el bosque de farón sin embargo he de advertirte que la situación en el bosque dista de ser la más propicia no sé qué es lo que ha podido ocurrir pero hace poco el camino que lleva al bosque quedó totalmente sumergido bajo el agua así que no me ha quedado más remedio que bloquear la puerta que da al bosque para evitar que pase el agua debo mantenerla así o de lo contrario esto se inundará del problema es que no sé cuánto podrás hacer para entrar a formar el bosque la catapulta dejármela a mí mientras combatíamos se me ocurrió un nuevo uso para la catapulta y te subes encima puedo mandarte desde aquí hasta el bosque y abrir el cerrado de acoso iré preparándolo todo no tardes demasiado link cuando energía el muchacho tiene un gran potencial presta claro que todavía le falta un error adelante link y tengo mucho cuidado entendido parecido el maldóñito el contorno para esas acciones vale vamos al bosque a ver si encontramos a la una al menos en este primer capotubillo de buscar a los dragones no te digo mal todo eso no puedes ir despejando ya así que te irías al bosque de parones verdad pues puedo usar mi super catapulto para mandarte allí en un peligro gracias y a la gran malto llegarás volando al bosque de parones vaya bosque de farón ese ojo aguantar a los cubes qué bien están los tres ahí arriba hola hola tú a la que lo pienso ni siquiera te he preguntado cómo te llamas así que link no un hombre extraño en fin querías algo te has dado cuenta verdad de repente la raíz de ese gran árbol de ahí atrás ha empezado a salir agua y el bosque entero se ha inundado no tengo ni idea del motivo pero igual así que todos los monstruos salen por patas a ver si no me parece una cosa maravillosa de repente la reta y que hacemos entonces te voy con la dragona No, no, no. Claro, si esto estaba ya inundado, me meto y ahí vamos. Tres pisos para arriba de esto. ¡Bosque lleno de agua! ¡Bosque lleno de agua! ¿Para dónde hay esa marina? ¡Bosque lleno de agua! 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 Vaya, comprendo que tu fuerza ha aumentado mucho desde la última vez que nos vimos. Y esa espada es la auténtica, la que solo el elegido por la diosa puede empuñar. Supongo que habrás venido hasta aquí en busca de la estrofa del cantar del héroe, que solo yo conozco, ¿no? Ya vio, si esto está muy bien. Pero, como comprenderás, no puedo enseñártela así, por las buenas antes de la superar una última prueba. Quizá en este escorrión de premios que ha sufrido recientemente las fechorías de un grupo de monstruos. Llegué a una conclusión de que el modo más práctico de acabar con esta amenaza era inundar el bosque. Y ya que todo está totalmente cubierto por las aguas, que mejor momento que plantearte una última prueba. Que la superas con éxito como premio, te enseñaré el part del cantar del héroe. No, 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 no. Me jala por todo el mapa. Como ya sabrás, como ya habrás comprobado, he vivido la canción de faronitas y las he esparcidas por el bosque. Toda esta partida, lo que quiero obviamente es que encuentres y me traigas todas las faronitas. Con la partida te será más sencillo localizarlas, que tengo que poner la canción. Si superas la prueba demostrarás que eres digno de escuchar el cantar del héroe. El héroe hace que sí que obtuve, pero me da igual. Un buen hacer. Un buen hacer, sí. Pues grabamos. Y vamos a buscar faronitas. Todo esto tengo que buscar. Pero esto, si paso por el centro creo que cojo todo Ah, que se pierde Joder, vaya mierda Voy a ver, fue una granita A ver, me entiendo A ver Que se pueden copiar todas Eso es, porque si no me vuelvo loco eterno Si no me vuelvo loquísimo Oh, yo he visto eso en algún lado Son venenosos, para estas si que hay cogerlas Son venenosos Voy a ver No, yo he visto eso en algún lado Ahora que el jueguecillo Pica, eh No es fácil Esta es de la Voy a ver si hay unas verdes por aquí Vean, se han ido de esta Ay, se van No, yo he visto eso en el que se va a hacer No, yo he visto eso en el que se va a hacer No, yo he visto eso en el que se va a hacer No, yo he visto eso en el que se va a hacer No, yo he visto eso en el que se va a hacer no 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 sé hay que tengo poca vida hay que dar a cheque ah es que darlo incluso las tomas no 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 bien no 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 ya muchas hoy es por dónde está la entrada esa donde estaba antes del templo la plana del juicio no 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 ¿Qué puede hacer con Coco? Relax. Es música de relax. No es música de nervioso y asco. ¡Bueno! Un 50% montado. El inca acaba de aparecer una vestibilidad de peces que no veas. Como te cruces con ellos ya te puedes ir preparando. Ve, confiado amigo. ¿Qué vamos a hacer? Y viene. Y viene. Y viene el pez. Y viene. Vamos por donde estaban los cubes. Una bestialidad de notas. Vale, aquí hay unas cuantas. Que se vaya. Una bestialidad. ¿Ah? No. 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 Pues ahora vamos a quedar el rell. No. 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 ¿Dónde vas? Bueno, vamos más de la mitad La cuestión es, hay algo que me señale dónde están, las que me faltan ¡Qué demasiada agua para arriba, tío! ¡Viene, viene, viene esas cuatro! ¡Viene! 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 Hay otra en la cueva esa. ¡Se ven, tío! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Ah, sí, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué da? La misión es la que he cogido. ¿Por aquí el centro? ¿Qué? 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 ¿Y qué? No, 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 no. Oye, Link, ¿puedes oírme? Se me olvida algo muy importante. Ven hasta aquí y te lo cuento. O qué manera de entorpecer la situación. ¡Ah! 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 a la bolsa de las paranitas. Verás, te voy a contarte algo que acabo de recordar. Espera, no lo he olvidado. ¿Qué era? Vaya cabecita, la tengo en la punta, la lenguasía, eso era. Y una cosa que usaste voy a encontrar a todos mis compañeros, pero no tengo ni idea de cómo se llama. Pero vamos, que si lo vuelves a usar, seguro que consigue reunir todas las paranitas en menos de un cartón que hubo. Deduzco que se refiere al uso del rastreador. Es una buena sugerencia, vamos. Tengo los datos sobre las críticas de las paranitas. No me voy a decir antes para ahí, ¿no? Vale, he calculado para, para, para. Nos jalamos también. ¿Hacia allí? ¿Hacia allí o ahí? Vamos a quitar esto. ¿Hacia allí? ¿Ahí? ¿Hacia allí? ¿Hacia allí? ¿También? Vale, vamos a empezar por ahí. ¡Ey! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Falta una! ¡Más! ¡Bien! me falta una falta una y y y y y y y y esta salita uff que feina a hombre link ya se encontró todas las faronitas fantástico ahora date prisa seguro que la dragona del agua te está esperando me estoy hablando y necesito una burbuja y y y y y y y y y es el primer destropa de las cuatro y y y y y y y concedo el honor de escuchar mi estrofa del cantar del héroe y 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 Gracias por ver el video.